Aquí hay una joven que quiere ayudar a todos los que sufren. Aquí hay un joven que lucha porque se acaben las lágrimas. Aquí hay un joven que quiere escapar de hacer todo. Aquí hay un joven que busca la libertad. Aquí hay una joven que ayuda a las mujeres maltratadas. Aquí hay un joven que quiere ayudar a las mujeres. Aquí hay un joven que quiere jugar con una joven. Aquí hay una joven que sabe actuar cuando lo necesita. Aquí hay un joven que quiere ser libre. Aquí hay una joven que consigue todo lo que quiere. Aquí hay una joven que puede ser periodista. Aquí hay una joven que conseguirá muchas cosas. Aquí hay un joven que ayuda a la paz. Aquí hay una joven que ayuda a las que sufren. Aquí hay un joven que es capaz de hacer lo que sea. Aquí hay un joven que ayudará a una mujer. Aquí hay una joven que haría todo porque la violencia de género se acabará. Gracias.